¿Pero no lo ha hecho? ¿Pero no se puede hacer una canción? ¿Pero no se puede hacer una canción? Sí Vamos, pues ya ¡Bloos entre amigos! Aquí estás de todo auténtico No te he enamorado nada ¡Vamos! 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 Que le quita el pobo, que rubia el bote, mi corazón, y nadie le escote, la tendencia y el bote. Gracias por ver el video.